Mientras hay mucha preocupación por los números de las encuestas, de quién está primero, quién está después, si va a haber segunda vuelta, si no va a haber segunda vuelta, si van a cerrar el país o no. Bueno, lo primero que hemos dicho, aunque hay gente que escucha a medias las cosas que se dicen para entonces después opinar lo que no hemos dicho, y eso habla de una ignorancia, por supuesto, la pandemia del coronavirus. Ahora conocemos nosotros más casos, se están haciendo más pruebas. Hemos dicho en más de una ocasión, todos nosotros aquí, que sencillamente al hacer más pruebas iban a salir más personas infectadas. Y eso no nos queda ninguna duda y mucho menos ahora. Y si, como dijo el Ministerio de Salud, las pruebas tienen retraso hasta de tres meses, significa que lo que pasó hace tres meses está brotando ahora también. Así es. Mándale la palabra a lo que dijo. Así es. Y yo me hago una pregunta. Si habían tan pocos muertos en el principio y habían tan pocos infectados, ¿por qué se cerró de la manera que se hizo y luego se abre una segunda fase y no se retorna la primera fase? Ahora, con el incremento de las muertes y los infectados. Por eso insistimos, señores, hay que ser transparentes, hay que ser claros y saber que lo que estamos viviendo nosotros como país es serio en relación a la pandemia del coronavirus. Habíamos dicho también que todo esto era un tema político. ¿En qué sentido? Para que la gente pueda entenderlo. En el sentido de la apertura de algunas franjas y seguir cerrado otras franjas. Porque lo que estamos es mirando la posibilidad de que la gente vaya a votar el día 5 y ahora un juego político. Ya te paso, mi hermana. No, no, no. Para que tú le agregues estos porcentajes a tu análisis. Te habla, por ejemplo, la fase 1, 21 de mayo, recuperado 54.13%. Actual, 19 de junio, 58%. Porque no entiendo. Los hospitalizados, 33%. Al actual, 25% han ido bajando. Entonces, la letalidad, 3.26%. Ahora, 2.54%. Si ahora ha bajado la letalidad, señores, y la tuvimos en algún momento hasta en un 5%, ¿cómo es que ahora es que tenemos más personas contagiadas? Eso es lo que es. O sea, eso es absurdo. Eso es absurdo. Ahora, ¿tú quieres saber hasta dónde hay la cantidad de contagiados? Ve a hacerte la prueba o llama para hacerte una prueba a uno de los principales laboratorios. Ve a los hospitales que están y las clínicas que están destinadas solamente al tema de COVID para que tú veas que no hay una cama. Averigua cómo están en este momento los cuidados intensivos para que veas que no hay camas en cuidados intensivos. En privado también. Hay vía el Doménico Cubaje diciendo no traigan a más nadie. No traigan a más. No cabe gente. Muchos hospitales. No cabe gente. O sea, tenemos una situación real con esto del COVID. Lo que se ha hablado de que se va a cerrar el país después de las elecciones ha debido cerrarse antes. Entonces, ¿por qué tenemos una situación real que nadie puede negar? Ahora bien, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que se está aprovechando para hacer política? Y yo me pregunto una y otra vez, con la situación que estamos viviendo un verano que entró hace apenas dos días, con una cantidad de niños infectados de COVID, una cantidad de niños con otras situaciones de salud, una cantidad de envejecientes con una situación de salud permanente. Hoy vienen los polvos del Sahara. Vienen los polvos del Sahara a partir de hoy, en masa, además, como se ha anunciado. Sin embargo, no hay donde llevar los niños ni los envejecientes a una consulta. Porque las clínicas están cerradas, porque los médicos están copados por el tema del COVID, y no nos hablan de la cantidad de niños y ancianos que están muriendo también, porque se han complicado y no tienen quien les dé la asistencia primaria. Porque además, en muchos hospitales, en muchas clínicas, no están recibiendo a la gente en las emergencias por la situación del COVID. ¿Qué es lo que quiero decir? Y con esto concluyo. Señores, en los próximos días, atención país, en los próximos días, no muy lejanos, creo que en esta misma semana, el ministro de Salud Pública, si se respeta, va a tener que anunciar el colapso total del sistema de salud en la República Dominicana. Porque cuando ya hay laboratorios que están instalando carpas fuera para solamente atender los casos de COVID, porque ir a hacerle las pruebas a la gente ya no alcanzan, y van a tener que comenzar a recibir la gente ahí para hacerle las pruebas, y los hospitales están llenos, y los cuidados intensivos están llenos. Totalmente. Quiere decir que la salud del pueblo dominicano no es que está en riesgo, es que sencillamente a este momento se jodió. ¡Suscríbete al canal!